Hola chicos bienvenidos a un nuevo capitulo de Infamous Second Son tenemos que encontrar a Hank que en el capitulo pasado nos traiciono y nos entrego a Eugene osea a Eugene a Agustin y tenemos que encontrar ahora el tipo pero déjame ver si puedo agarrar un fragmento por aca ustedes me dijeron que ya queda muy 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 poco osea yo sabia que quedaba poco para el final del juego pero según ya me dijeron que queda creo que este es el ultimo capitulo o el que sigue a quien me esta apuntando el mapa me dice que tengo que ir para aca por alguna razon hola hola chicos como estan? no son amigables los chicos no son simpaticos los chicos esa idea mía el juego se esta poniendo cada vez mas dificil este es como el problema estoy a punto de morir no puede estar uno tranquilo aca sin que al tiro lo intente matar ok tengo que hacer algo investiga el techo estoy tratando de investigar el techo para muchos tipos que me quieren matar ahi ya 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 ok el ultimo bombech se murio ya muerete no muerete 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 no puedo creerlo debe estar cerca le dare otra oportunidad al rastreador ok puedo puedo sacar mas video no no puedo sacar mas video ok esta a 240 metros de mi resulta que no necesito de su maldita proteccion todavia no saliste de la ciudad si bueno deje un rastro de cadaveres que van de una punta de la ciudad a la otra y los del deumpe aparecen en el puerto esa liña va a continuar hasta el agua ahhh ve al puerto y encuentra a hang ok hang esta en el puerto por lo menos ya sabemos exactamente donde esta ah saben que me este este juego fue lo que me encanta pero saben que me gustaría encontrar mas de estas cosas de video porque este es para saltar pero no es para recorre no es para recuperar energia creo que ese es el unico detalle como el poder es muy bueno no te lo facilitan mucho creo que ahi esta hrank no? lo veo en esta abajo mio justo en mi pie creo que lo encontre eh aguaaa fuck a bitch hijo de perra ella mato a reggie no lo sabia lo juro por dios venganza bitch no lo sabias nos traicionaste ella dijo que no los reestimaria dijo que solo hablaria y tu le creiste aja idiota tiene una faceta sadica enorme pero nunca escuché que matara un conductor mi hermano aun estaria vivo si no fuese por ti tenia mi hija au 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 javi 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 la pena de matar a Hank no la tenemos ah si lo podemos hacer no vamos a matar a Hank chicos porque a pesar de que si fue el responsable de que mataran a nuestro hermano acaba de decir que ehm tenían a su hija asi que es entendible que ya saben hay que ser humanos y dejarlo vivir hay que perdonar chicos hay que perdonar Dije que no, ah ok No es su culpa O sea si es pero Ya saben ¿Por qué no vienes con nosotros? Solo desapareces Nope, venganza primero Cuidate Hank Ahí va cariño Y tiene un yate el tipo Está yendo bien a Hank Ok entonces decidimos perdonar la vida Decidimos perdonar la vida a Hank Porque después de todo Fuiste a modelo, soy un modelo ahora Uy, vamos a salir en revistas ahora Tengo ocho, ah no, no, pensé que tenía fragmentos Ocho Ganaste el trofeo, ok Ve a la torre de Upei en el centro y enfrenta a Agustín Ok, creo que ahí es donde va a pasar la batalla final o no Ese es como el lugar donde va a estar Uh, tengo video Video, 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 por favor Video, video ¿Qué? 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 Llegó la hora de recuperar nuestra ciudad de manos de los que buscan destruirla Los bioterroristas no tienen lugar aquí Hola Uy, uy, uy Eran tipos que me querían matar No lo vi ¿Me estás bromeando? Yo soy el que protege a la sociedad De ella y su ejército de fenómenos Agustín está fucking loca Ok, tenemos que llegar al punto de reunión chicos O sea, al edificio donde está Agustín Y todos sus escuaces Y supongo que ya va a ser ahí la batalla final Que no sé si vamos a alcanzar a hacer la batalla final en este capítulo En el siguiente Porque también me imagino que tenemos que llegar arriba a la torre Y no creo que va a estar fácil eso Pero vamos a tratar Déjenme ver dónde está la torre Porque creo que está muy lejos A ver ¿Cómo se ponía el mapa? Uh, ok ¿Dónde está la torre? Ah, está acá Ok, no está muy lejos, ok Entonces tenemos que llegar a la torre chicos Y calculo que ya va a ser el episodio final La verdad me da un poco de tristeza porque Ya sé que tenemos que ir a la torre Ya sabemos eso Me da un poco de tristeza siempre que terminamos a empezar a Empezamos como el principio del final del juego O sea, como que Sabemos que va a ser la batalla final Como me da un poco de nostalgia No sé por qué A pesar de que Este juego me gustó mucho Y creo que ha sido uno de los favoritos de ustedes también Esa es la torre Ok, tengo que atravesar Uh, ahora ya no tengo que ir para allá Tengo que Volver a la isla antigua O sea que asumo que tengo que pasar por el puente Está muy lejos O sea que tengo que darme una vuelta gigante Así que voy a cortar el video Porque tengo que darme una vuelta gigante a los chicos Así que los veo en un segundo Ok chicos Luego de hoy me he dado una vuelta gigante por la ciudad Y por llegar al puente donde sí se podía atravesar Llegamos al otro lado de la ciudad Y tenemos que llegar hasta ese edificio Estamos muy cerca ya Y calculo que ahí va a ser la batalla final contra Agustín Que me imagino que va a estar bastante difícil Porque la última batalla sí estuvo muy difícil ¿Yo? 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 ¿No? 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 ¿Un carajo llevo allá? Uy, estoy enfrente a los tipos Ok, tengo que encontrar algún Oh, ok Tengo que encontrar algún Algo tengo que encontrar No sé que tengo que encontrar Pero tengo que llegar de alguna forma Tengo que rodear la torre No me siento muy seguro estando en la torre Pero A ver, ya creo que la vi en el mapa está Creo que ya la vi Creo que ya la vi Ok, tengo que tratar de no caerme nomás aquí Ah Ok, creo que está encima de este edificio Así que no hay problema Déjenme intentar llegar arriba Lo más rápido posible No va a haber ningún problema Estoy un poco emocionado chicos Por ya ver la batalla final Porque a pesar de que va a ser un dolor de cabeza Uy, le encontré ¿Y cuál es el plan conductor? ¿Dejarla con vida? ¿Mostrarle al mundo lo que hizo? ¿O matarla por lo que le hizo a Reggie? Ok, tengo que elegir si matarla Eh, como venganza contra O sea, por lo que le hizo a Reggie O perdonarla O, no, básicamente no perdonarla Exponerla Pero creo que Sí No podemos ocupar la otra opción Porque somos buenas personas Así que Solo podemos ocupar la opción de exponerla Bien señora Es hora de que el mundo sepa quién eres Ok, entonces vamos a exponer a Uy, ¿qué es eso? Bien, puedo arreglarmelas con eso Ok, al parecer Solo estoy obligado a subir Incluso si el resto sigue activo Lamentablemente voy a tener que ocupar el humo para eso en esta misión Porque la única opción para subir es con humo Y supongo que no te dejan subir directamente con las alas hacia arriba O sea, sería muy fácil Así que ¡Oh! Ok, ya empezaron la pelea los chiconcos Ok, déjenme Déjenme deshacerme un poco de las personas que están abajo Porque tengo que llegar allá de alguna forma Pero hay demasiados tipos y no quiero morir Ok, quiero intentar ver si puedo llegar a agarrar el humo y el mal carajo Porque definitivamente no tengo que estar acá Porque ya me puedo ir volando A ver A ver si puedo Ok, no necesitaba matar a todos los tipos Así que no hay problema Oh, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿Dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Ok, creo que cometí un error chicos ¿De nuevo? Ok, tenía que subirme dos veces en el asunto Y creo que ya estamos arriba Ok Ningún problema Ok Tenemos que seguir subiendo chicos Pero imagino que va a estar muy difícil Porque Porque es la última batalla Y creo que no va a estar nada fácil esto Pero vamos a agarrar la mayor cantidad más posible Vamos a ver si no hay ningún tipo ¿Puedo pasar por acá? Hey D, vi un rastro de cuerpos en Pioneer Pensé en ti y lo seguí hasta aquí Ah Espero que no te molestes Oh Ah, es la chica, Fetch Uh, no me digas que me va a ayudar Sería genial si me pudiesen ayudar Para que no sea tan difícil Uh, allá está Fetch Ok, alguien me disparó de mi espalda ¿Dónde está Fetch? ¿Mira para acá? Hola Fetch ¿Feliz de verme? Sí Vení a la cámara 3 Oh, lo sé Pero no lo parecía ¿Significa que te sumas a la fiesta? ¿Estás bromeando? ¿Mis dos personas favoritas en una pelea violenta? No me lo perdería por nada O sea que soy su persona favorita Uy, qué linda Más juguetes de humo Fuck, ok, ok Ok, ahora por fin estamos acá chicos Ah, lo bueno es que sí tenemos la ayuda de Fetch Por lo menos ahora No tenemos que pelear contra estos tipos solo Porque sí está bastante difícil matar a los tipos solo Vi, ya estoy muriendo, esto no es bueno Está muy difícil Pero supongo que tiene que ser difícil Porque es el último capítulo Pero no tiene que estar tan difícil, ¿cierto? Ok Vamos a dejar que Fetch se encargue de ellos Y solo nosotros vamos a disparar de lejitos ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Bombet! Ok ¿Ven? Ahora está mucho más fácil Se rindió este tipo Eso, inteligente Inteligente el chico Ok ¿Podemos seguir avanzando ahora? Necesito humo, ¿sí? No he lanzado ningún misil Acá me acordé de lanzar misiles chicos Que se me olvida Ok, ¿Dónde vamos ahora? Uy, no había visto eso ¿Dónde tengo que saltar con esto? ¡Allá! Tengo que sal... Ok Esto va a estar difícil, ok No me gusta esto No me gusta Uy, uy, uy Uy, uy, ok Esto estuvo difícil Está como un poquito arriesgado Estar acá haciendo esto Con este poder No me gusta Me puedo caer en cualquier momento Pero bueno No hay problema ¿Qué haces? ¿Qué haces, Fetch? Ah, vienen los tipazos de nuevo ¡Bombet! ¿Y este tipo de dónde apareció? Ok ¡Bombet! Estos tipos son debiluchos Dame algo más grande Oye, ¿Qué te pasa? Estoy tratando de... No es grande esto O sea, si son grandes No sea tú Pero me cuesta matarlos a mí Bueno, tengo ¿Me van a matar ya? ¿No? ¿En serio? No, 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 no No me maten No me toquen No me toquen, perras No me toquen, perras No me toquen Estoy curándome No me toquen Ok, humo Necesito humo, definitivamente Humo Ok, y ahora ¡MISIL EN EL CULO! ¡MISIL OTRA VEZ! ¿Ya? Ok Siguiente nivel, chicos Pero déjame agarrar un más humo Porque... Ah, no, no hay más humo Nada Ok, ¿Ahora qué hago con esto? ¡Para! ¡No! Tengo que... ¡No! Ok Ok Sin caerse, Germán Sin caerse Ok, sin caerse ¡Uuuh! Casi Me da un poquito de vértigo hacer esto, chicos Porque miren la caída que... ¡Uy! ¿Me están disparando ya? No, 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 no Ok ¡BOOM! ¡FETCH! ¡Cababonca! Ok Esto no es bueno Esto no es bueno Esto no es bueno ¡FETCH! ¿Me puedes ayudar? ¿Dónde carajo estás? ¡FETCH! ¿Dónde estás? ¿Ya me están matando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Me he muerto todavía! Pensé que había muerto ¡Uh! ¡FETCH! ¡FETCH! ¡Ayúdame, FETCH! ¿Dónde carajo estás, FETCH? ¿Por qué FETCH no me ayuda? ¡No me ama ya! ¡Oh, fuck me! Vamos a ver si puedo matar a unos cuantos de acá ¡Oh, bitch! Ahí fueron dos Ahí viene otro Ven con papi, ven con papi ¡BOMBITCH! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Tú también? ¿Tú también te veo muy feliz por allá? ¡Oh, BOMBITCH! Ok Ah, no, te espero Tú ve primero La dama primero Ok, ¿qué más quieres? ¡BOMBITCH! Ok, creo que ya mate a varios Así que podemos bajar Y pelear como hombres Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡CÓMO BOMBITCH! ¿Dónde estás? Ok ¿Los mate a todos? Súper bien, ok Vamos a agarrar más humo Porque me quedan un poco misiles Me salvaste la vida Ajá Vamos, FETCH ¿Dónde estás? ¿Qué haces? FETCH FETCH, has algo Trepa por la torre del D.O.P. ¡Ya sé! Ah, por acá Uh, no había visto esto Ok Todo bien Ok Uh-oh Este sería un buen momento Para un poco de apoyo Ok ¡Pedí! Dice otra vez ¡Uh! ¡Amigos! Ven, chicos Es mejor tener amigos Que dinero Los amigos te salvan la vida ¡Es bueno tener amigos En puestos altos! ¡Ajá! Es bueno tener amigos ¡Viva tener amigos! Ok ¿Qué hacemos ahora? Que no estoy haciendo nada ¿Este tipo qué? ¡HOMEBITCH! 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 Ok No sé por qué dice eso Pero no importa Ah, uh, tengo que ir para allá Supongo que tengo que subir por ahí, ¿no? Ah, ok Vamos entonces Mientras los ángeles pelea Nosotros vamos para arriba ¡No paparrones tanto, Eugene! Ok ¿Dónde vamos ahora? No me siento muy seguro acá, chicos ¡Ayúdenme! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Uy! ¡BOMBITCH! ¿Se murió? ¿Nos maté? ¡Uh, uh! Me abrió una batalla ¡Otra plataforma de salto para ti! ¡Vanme! ¿Dónde está? ¡Uh, ok, gracias! ¿Podría, eh? ¿Recuperar mi habilidad de video? Por favor, no me gusta el humo ¿Dónde tengo que ir? Ah, para allá ¡Yepi! Ah, la mejor movida que vi en todo el día Uy, se rendieron estos tipos Gracias por rendirse Y no hacerme pelear ¡Video! ¡Woohoo! Tengo un video por otra vez Ahora sí, perras Ahora sí, vengan con Germancito ¿Dónde vamos? ¿Qué haces? ¿Qué le disparas? ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos video, chicos Por lo menos ya recuperamos el poder inicial Que sí me gusta ¡Ah! Tengo que subir, me imagino, ¿no? ¡Tratan de seguir el ritmo! ¡Ok! ¡Awesome! De hecho, está acorazado Déjame probar con láseres potentes ¡Ah! ¿Estás segura que puedes atravesar? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y tú y el ángel adolescente pueden mantener a los del BUP ocupados! ¡No temas! Nadie me puede detener con video, chicos Nadie me detiene con video Me siento mucho más poderoso con video Mucho más ágil y difícil de matar ¿Dónde están los tipos? ¿Pudieran quedarse quietos, por favor? ¡Bombet! ¡Ya casi! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ok! ¡Ah! ¡Estás haciendo un hoyo en el piso! ¡Lo logré! ¡Todo tuyo, D! ¿Qué hago? ¡Tú entra y encuentra a Agustín! ¡Eugín y yo distraeremos a sus tipos! ¡Ok! ¿Pero qué hago? Dice arméte contra la... ¡Ah! ¡La antena! ¡Ok! ¡La antena! ¡La muchacha y yo te cubriremos! ¡Oh! 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 ¡Épico Pumbech! Rompí el piso o algo así, ¿cierto? ¡Qué bueno! Estás aquí Te estuve observando, Delsin Roll Te analicé Mientras armabas tus truquitos ingeniosos Muy impresionante ¿Sí? Yo sé todo lo que hiciste también Usar a Hank para simular el accidente Hacer que Eugene y Fetch parezcan monstruos Para mostrarte como la heroína Alguien debe proteger a los conductores ¿Proteger? En los siete años desde que mi DUP Reemplazó a los militares a la vigilancia de los conductores Ni uno de los nuestros fue asesinado No, claro que no Porque casaste a todos y los encerraste Sí, en Cordon K Los protegí De las turbas que mataban a conductores Fue lo mejor para ellos, les gustara o no Tú solo tomaste la decisión por ellos, ¿no? Tiene sentido igual, ¿no? Algunas decisiones son demasiado importantes Vi cómo te mira la gente en las calles ¿Tienes idea lo raro que es? Para los sin poderes aceptar a un conductor Debes usar esa popularidad Esa confianza Para convencerlos de que la única solución para la amenaza bioterrorista Es mi DUP ¿Sabías que a más de la mitad de los conductores que murieron En las matanzas de hace siete años Los mataron los militares? Si retoman el control ¿Qué te hace pensar Que no volveríamos a esos buenos viejos tiempos? No No, no te pondré en evidencia a ti Ni a tu farsa Y luego veremos quién es el verdadero protector ¡Venganza, perra! Sería una pena de muerte para todos los conductores Ok, chicos Te dejaré de hacerlo La batalla final está aquí Yo no dejaré que me detengas La batalla final, chicos Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, chicos Espero que este video llegue a los 50 mil me gusta Estamos ya así del final Mañana es el último capítulo, chicos Así que no se lo pierdan Los quiero mucho Cuídense Bye, bye Hola ¿Podrías dejar de moverte, por favor? Estoy avanzando lo más rápido que puedo Er ¿Quién te caer? Uh, uh, uh ¿Quién te tumer써? Ten